Hola amigos, hoy les voy a explicar cómo solucionar el problema del audio ya que no se escucha del programa de OBS. Primero vamos a configuración que está debajo del mezclador de audios y verificamos que el estado esté activado. Si no es así, vamos a sonido y luego a configuración de sonido y verificamos que nuestros dispositivos estén seleccionados. En este caso, mi micrófono de USB y mis audífonos. Luego de que ya verificamos esto, vamos a archivo que está en la parte izquierda de arriba de la pantalla. Le vamos a dar clic y luego a ajustes o configuración. Ahora le vamos a dar clic a audio. Verificamos que el audio del escritorio esté seleccionado nuestros audífonos. El mío es este y también en la parte de micrófono seleccionar el de ustedes. Le vamos a dar clic a aplicar y aceptar. Esto debería solucionar el problema del audio y debería escucharse todo perfectamente. Eso es todo, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.